... Canal Sur se implicó de nuevo con el 25 de noviembre... ...día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. El tema que hemos querido recoger este año es que... ...todos los días tienen que ser 25 de noviembre... ...el 25 de noviembre no es un día en el año... ...la lucha contra la violencia de género... ...nos tiene que llevar a un compromiso prácticamente diario... ...en nuestros informativos, en nuestros programas... ...y luego en nuestra respuesta como empresa... ...que tenemos que dar ante esta lacra. Durante toda la semana los informativos de radio, televisión y media... ...recogieron informaciones sobre el tema... ...destacando testimonios de expertos y víctimas. No solamente a las mujeres sino también... ...a todo lo que ha rodeado a estas mujeres... ...a sus hijos, a sus familias, a sus compañeros, a sus amigos... ...o sea quiero decir la violencia de género la tenemos que ver... ...en conjunto, no solamente como un hecho en sí o un acto en sí... ...y algo muy importante, que la violencia de género es algo... ...que atañe fundamentalmente a las mujeres... ...es la violencia que se ejerce contra alguien... ...por el hecho de ser mujer. Muy buenas tardes en este 25 de noviembre... ...Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Igualmente se recapituló cómo se ha tratado durante todo el año... ...en especial es de los reporteros y solidarios... ...porque bajo la violencia de género... ...se recogen muy diversas situaciones. Tenemos que hablar del acoso... ...de las imágenes que se distribuyen en internet... ...por hacer daño a una mujer... ...tenemos que hablar de la violencia vicaria... ...tenemos que hablar de esos niños y niñas... ...que quedan huérfanos... ...o de esos niños y niñas que son asesinadas... ...simplemente para hacerle daño a su madre... ...y tenemos que hablar de violaciones... ...hablar de matrimonios forzados... ...hablar de mutilación genital... ...todas esas acciones... ...todo eso tiene que ver con la violencia de género. Acabar con los matrimonios forzados... ...no es cosa de un solo día. Canal Sur por la eliminación de la violencia contra la mujer. Además se emitieron promociones específicas... ...con una peculiaridad. Este año hemos querido contar con nuestros compañeros... ...y lo digo en masculino porque nos parecía importante... ...que en esta lucha contra la violencia de género... ...también los hombres dejaran claro... ...cuál es la opinión que tenemos contra la violencia de género... ...que es un no, un no rotundo a este tipo de violencia. RTVA volvió y vuelve a renovar su compromiso... ...para denunciar esta lacra. Está recogida en nuestra Carta de Servicio Público... ...está recogida en nuestra Ley de Creación... ...y además somos, fuimos el primer medio de comunicación... ...andaluz y público... ...que elaboramos un manual... ...de cómo tenía que ser el tratamiento... ...de la violencia de género... ...con lo cual, en eso yo creo que la RTVA demuestra... ...que va un paso por delante. Un, dos, tres...